Crisis en el Aire, quinta temporada, episodio 184. El desborde de los claustros, el carnavalesco blanqueo de Miley y la estafa de San Pedro. Bienvenides a una nueva edición de Crisis en el Aire, el podcast de la revista Crisis, para tirar del hilo de la coyuntura. En el primer bloque, el agite universitario sigue federal e intenso en todo el país. Cartografía de un gigante que despertó. En la segunda parte, entre el blanqueo de capitales y el carry trade, nos sumergimos en los tejes y manejes de la política financiera de la era libertaria. En el tercer bloque, nos vamos a San Pedro, donde una estafa piramidal copó la ciudad. ¿Por qué invertimos en mentiras casi cantadas? El sábado pasado dijimos en este podcast que la reacción de la comunidad universitaria contra la agachada de una parte del sistema político que avaló el ajuste libertario podía provocar un desborde. Y ese desborde se concretó esta semana con casi un centenar de facultades tomadas a lo largo y ancho del país, movilizaciones enormes y un plan de lucha que generó el apoyo de buena parte de la sociedad. Mientras tanto, el gobierno reacciona a la defensiva y con torpeza. La gran pregunta es cómo seguirá el conflicto, si tiene alguna solución institucional a la vista y si estamos entrando en un territorio desconocido. ¿Se pone lindo? Comencemos este bloque analizando un discurso que escuchamos en boca de algunos militantes estudiantiles. Algunos militantes un poco conocidos por esta casa. ¿Quiénes? Dicen así, el gobierno está librando una pelea ideológica contra nosotros, no es una disputa presupuestaria. Ese es un poco el enunciado que decía un tal Joaquín por ahí dando vueltas esta semana. ¿De dónde saca eso? Preguntaba yo, me preguntaba yo, ¿no? ¿Por qué esa afirmación? Así que estuvimos hablando con él, preguntándole, bueno, y él estudia economía en la facultad de ahí, en la UBA. Así que estuvimos viendo números. Lo que nos dice es, la ley del financiamiento universitario, que el Poder Ejecutivo vetó, ¿se acuerdan? Hablamos de eso la semana pasada acá. Ahora, implica el 0,14% del PBI, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, ¿no? Porque la Oficina del Presidente después siempre dice, magnifica todo, pero según la Oficina de Presupuestos del Congreso, el 0,14% del PBI, que equivale a 700 mil millones de pesos, unos 700 millones de dólares al cambio oficial. Ahora bien, ¿cómo determinar si es mucho o poco? De acuerdo a la importancia social de la universidad, nosotros diríamos, no es nada, 700 millones de dólares en un año para la universidad. Pero, si buscamos un parámetro más objetivo, y utilizamos nada menos que el que propone el gobierno, que es el sagrado superávit fiscal, bueno, veamos cuáles son los números. Si tomamos el superávit financiero, que no es el primario, ¿no? Porque la diferencia entre el financiero y el primario, es importante esto que vamos a ver, es que el financiero incluye los pagos de deudas, mientras que el primario no. El primario es mucho más grande, el superávit que tienen. El financiero no es tan grande. Pero, es, durante los primeros ocho meses de 2024, fue de 2,8 billones de pesos. 2,8 billones de pesos. Un montón. O sea, exactamente cuatro veces lo que implica la ley de financiamiento universitario. Hay plata. O sea, que si se paga lo que la universidad pide, les queda todavía 2,1, un montón de, o sea, varios billones de pesos todavía de superávit. O sea, ni siquiera estamos hablando de equilibrio fiscal ni nada. Conclusión, parece que los pibes tienen razón. Bueno, y como saben que tienen razón, la respuesta fue de norte a sur. Hubo, como decías Mario, un paro el 17 de octubre. Hubo vigilias, hubo marchas, asambleas, clases públicas, de todo. En una semana que sostuvo su ardor, digamos, desde Jujuy y Salta hasta Tierra del Fuego. El paro nacional fue el jueves y fue como el clímax de esta semana. En la previa hubo más de 108 asambleas en todo el país. Hubo 90 facultades o sedes tomadas en 41 universidades. La provincia de Buenos Aires estuvo a la cabeza, había como un mapa de concentración de tomas y por la cantidad de universidades que hay, es la que estuvo ahí picando en punta. Y el miércoles hubo marchas de antorchas en diferentes lugares. Destacó la de La Plata, habrán visto imágenes, fue muy fuerte. Y también la que se hizo en Ciudad de Buenos Aires, que fue hacia el Palacio Pisurno, que es donde funciona la Secretaría de Educación. Hubo una marcha grande también en Mendoza. Y un dato, así bien fresco, este miércoles en Mar del Plata, que se hace el coloquio IDEA, hubo también una marcha de estudiantes y de jubilados que estuvieron repudiando la presencia de Miley, que se acercó ahí a hacer su participación. Va a haber este viernes también asambleas en todas las facultades del país, están viendo cómo se sigue. En algunas ya se levanta la toma o se va a levantar de cara a lo que va a pasar el paro del lunes y el martes que viene. Pero vamos a ver cómo continúa esta lucha. Por ahora, para escuchar algunas voces, vamos a escuchar a tres estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca y de la UNSAM, que nos van a contar cómo están viviendo esta experiencia por estos días. Mi nombre es Pablo Viex, yo soy estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán. Soy de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos en toma actualmente, es una toma activa. Se están dictando clases públicas y clases pseudonormales en toda la facultad, en todos los espacios públicos. Hoy, jueves 17 de octubre, tuvimos clases públicas en la Plaza Independencia, al frente de la Casa de Gobierno. Un poco también para molestarlo al gobernador de alguna forma. También por un poco la represión o el operativo antipiquete que se activó en estos días con las manifestaciones estudiantiles. Estamos teniendo también una marcha universitaria, absolutamente universitaria, porque no hay partidos políticos. Fue totalmente organizada por una asamblea de facultades, donde se llegó a un acuerdo. Entonces, nada, para mí hay una cuestión de que esto es el principio de algo muy grande. Soy Clara, de Tesis 11, del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Nosotros, cuando vimos que se hizo efectivo el veto de mi ley a la ley de financiamiento universitario, impulsamos una asamblea que definió tomar el Departamento de Humanidades y continuamos hasta poder confluir en asamblea junto a docentes, no docentes, graduados, estudiantes de nuestra universidad. Y ahí nos votamos un plan de lucha que lo sostenemos durante toda esta semana, que confluye con distintos sectores. Y esta experiencia de haber conformado una asamblea permanente en unidad de todos esos sectores muestra que, cuando hay ataques constantes al proyecto de vida de miles, bueno, también surgen reacciones a la altura. Soy Tobias Cabbie, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Nosotros creímos desde el primer momento que las tomas generan el sentido de comunidad, generan el sentido de lucha. La Universidad Nacional de San Martín se compone por un 60% de universitarios de que son primera generación de estudiantes que van a la universidad. Y eso es lo que quiere atacar el gobierno de Milley. Porque el gobierno de Milley elige las luchas, orquesta las luchas, y pretende financiar la Universidad Nacional justamente porque es allí donde se crea comunidad, es allí donde se crean los lazos sociales, donde se crea cultura. Creemos que es el momento de que los universitarios salgan a dar la lucha, que empiecen y empecemos todos a poder pensarnos como una comunidad educativa que defienda los intereses del pueblo, que pueda justamente seguir permitiendo, seguir abrazando esta idea del ingreso, del ascenso social. Creemos que es la síntesis que se visualiza si hoy uno pisa alguna de las tantas universidades nacionales que se ha tomado. Bien, escuchamos a los pibes, compañeros estudiantes, contando un poco cómo viene la situación desde allí adentro, de distintas tomas en diferentes geografías. Pero vayamos ahora a un episodio muy particular que tuvo lugar en la Universidad de Quilmes, en el conurbano bonaerense sur, puntualmente en la sede de Bernal, de esta casa de estudios. Se estaba celebrando una asamblea estudiantil a las 19 horas para definir cómo seguiría el plan de lucha, pero allí se hicieron presentes un grupo de militantes libertarios que responden a la concejala Estefanía Albacetti, una concejala muy particular, muy lenguaraz, muy agresiva, con la intención de impedir que se votaran medidas de fuerza. Los libertarios que se hicieron allí presentes portaban carteles que decían, abrimos comillas, la mayoría no quiere toma, queremos estudiar. Sin embargo, la mayoría de ellos eran, paradójicamente, ajenos a la facultad. Por eso la asamblea votó invitarlos a retirarse, cosa que no quisieron hacer, y entonces ahí se armó el bolonqui. Hubo algunos forcejeos fuertes. En ese momento hay videos en los que se registra toda la escena claramente y se ve a uno de los militantes libertarios sacar un spray de gas pimienta y agredir a los estudiantes que estaban ahí forcejeando. Bueno, ahí, por supuesto, se armó un tole tole bárbaro y los libertarios, como viene ocurriendo, terminaron corriendo, magullados, como era de esperar luego de semejante provocación. La etapa del hielo Clarín del martes muestra al agresor, luego de haber cobrado como gerente, haciéndose la víctima. Y un título que decía, agredieron a estudiantes libertarios en una universidad K. La verdad, siempre con Clarín queda muy relegada. Increíble ese título de etapa. Muchas gracias. Un típico título Clarín. Le pedimos al rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alfredo Alfonso, que nos cuente cómo interpreta este hecho y nos envió el siguiente audio. Claramente se trata de una agresión sin precedentes en 35 años de nuestra institución. Este es el hecho de violencia más grave que hemos sufrido y coincide justamente con personas ajenas a la institución que luego se vincularon al partido gobernante, particularmente a la concejala Estefanía Albacetti, concejala de Quilmes, de La Libertad Avanza. La evaluación que hicimos nosotros tiene que ver con un acto premeditado. Cuatro personas que estuvieron en la universidad, también estuvieron la semana anterior en la Universidad Nacional de La Plata. Son personas que están vinculadas a esta concejala. Esta concejala tiene una actitud de enorme agresión para quienes no piensan como ella. Ella tiene un tuit que puso antes de la marcha del 2 de octubre diciendo no lleven niños porque vamos a llevar palos y gas pimienta. Justamente gas pimienta es lo que lanzaron en esta asamblea estudiantil en la Universidad de Quilmes. Nos preocupa muchísimo que no se entienda que la decisión del gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario y enviar al Congreso un recurso tan bajo con respecto a los pedidos para el financiamiento 2025 de nuestro presupuesto, crean que no va a tener ningún tipo de organización ante la enorme preocupación de la comunidad universitaria. Y con respecto a lo que va a pasar de aquí en adelante, creemos firmemente en que las 61 Universidades Unidas tenemos mucho para seguir articulando con la sociedad. La sociedad se manifestó con enorme apoyo en las marchas del 23 de abril y del 2 de octubre. Creemos que ese vínculo es centenario, más de 106 años de este modelo universitario, casi 75 años de desarancelamiento y hemos dado enorme calidad de producción, hemos sido parte de la solución de los problemas de los argentinos en todo este tiempo y somos parte de la identidad nacional. Así que creemos que la sociedad va a ser lo que le obliga al gobierno a cambiar de actitud. Bueno, lo escuchábamos a Alfredo Alonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, como decíamos, muy preocupado, como escuchábamos, muy preocupado por lo sucedido ahí con esta agresión de militantes libertarios. Pero lo sucedido en Quilmes puede ser tomado como una muestra de la torpeza con la que el oficialismo se está moviendo, ante un conflicto que no parece entender demasiado y que a todas luces los estaría afectando en la imagen del gobierno y en la discusión social. Todo un dilema para el oficialismo, no solo qué hacer con las universidades, que circuló estos días en la televisión y eso a modo de con cierto humor y demás, pero es verdad que no tienen fuerza los libertarios en las universidades, no es un territorio que conozcan. Pero en general la calle parece ser también un gran enigma para los libertarios, para la ultraderecha en general. En algún momento lo habían ganado, sobre todo después de la pandemia, pero después claramente la perdieron y hoy directamente están siendo corridos, cada vez que aparecen de alguna manera, casi siempre de forma torpe. Claro, algo nuevo que asoma de golpe para lo que venían acostumbrados. Claro, y que no saben cómo manejarse, más allá obviamente de mandar a las fuerzas de seguridad, pero evidentemente están yendo algunos a provocar, a enfrentarse y en general están saliendo corriendo. Según algunas fuentes del Partido Libertario a las que consultamos, decían que las órdenes son claras las que bajan de arriba, digamos. No confrontar, no fomentar la violencia, dejar a la izquierda peleándose sola. Así que básicamente lo que hicieron los de Quilmes, nos decían, o esta fuente, fue actuar inorgánicamente a la estrategia nacional. La libertad avanza no lo avala para nada. Esto nos decía una fuente del Partido Libertario. Sin embargo, en este caso de Quilmes no eran precisamente loquitos sueltos. Como decía Juan, están conducidos de alguna manera por una concejal que forma parte de la agrupación Julio Argentino, la Julio Argentino, que es uno de los núcleos más activos de la libertad avanza en el conurbano y que está conducida por Nahuel Sotelo, nada menos que el flamante secretario de culto del gobierno nacional. Evidentemente que el partido se haya creado hace tan poco torna difícil la idea de encuadrar las distintas fuerzas, las distintas tendencias que hay al interior de los libertarios, que tienen un discurso muy encendido, que son, bueno, en muchos casos, o mayormente, personas que no tienen en militancia previa. Está claro que hay, digamos, relaciones de fuerza, hay tendencias internas que no están saldadas. Sí, que no están saldadas. Bueno, y además de esto, de cómo se enfrenta el oficialismo, la ultraderecha, con estas tendencias también como, en cierto modo, para policiales, ¿no? Para enfrentar el conflicto social, hay que poner la lupa también en la reacción de algunos gobiernos provinciales, como el de Tucumán, donde reina actualmente el peronismo libertario de Jaldo, que envió a la policía a disolver una clase pública que estaba desarrollándose en la calle. Vimos las imágenes de los Cana, directamente sacando los pupitres, ¿no?, de la calle, una cosa medio patética. O lo que sucedió en la Facultad de Psicología de la Ciudad de Buenos Aires, también, en momentos en que tenía lugar una clase pública en la calle, el martes, cuando se vieron personas de civil a bordo de motos, que confirmamos, está confirmado, son de la policía porteña, pero vestidos de civil, ¿no?, provocando a los estudiantes y, según cuentan, haciendo algo con los tachos de basura, como si estuvieran a punto de incendiarlo, vinieron los estudiantes y medio que le pidieron que se fueran, pero se fueron con actitud provocativa. En la unidad académica de Caleta Olivia, también de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, hubo denuncias de que un grupo de la policía de Santa Cruz entró al edificio universitario el lunes por la noche para identificar a las personas que participaron de la medida. O sea, está viendo por todos lados intentonas represivas que, por suerte, por ahora, no han tenido éxito y más bien pueden llegar a inflamar la protesta, ¿no? Sí. Y volvamos, de hecho, a la protesta un poco, que es lo que importa. Vamos a los dilemas internos también, que se empiezan a aparecer, que son bien interesantes. Quizás en la Universidad Nacional de La Plata, sea donde la chispa prendió más fuerte, decíamos hoy de la cantidad de facultades tomadas, del total de facultades, cuántas habían sido tomadas. Bueno, ahí, de hecho, hubo una ocupación del rectorado que fue muy potente. Estuvimos hablando de eso la semana pasada. Fueron unas nueve facultades que se tomaron en estos últimos días. Se tomó también el Colegio Nacional Rafael Hernández, que depende de la universidad. También pasó en Bahía Blanca. Esto, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires también, con los colegios que dependen de las universidades. Los secundarios también estuvieron activos. Y el miércoles hablábamos de la marcha de antorchas que tuvo lugar en Buenos Aires. También tuvo lugar una marcha en La Plata, que fue súper masiva. Habrán visto también imágenes, eran bien impactantes. Se ven los diagonales ahí atravesando con toda la gente. Se calculan que fueron unas 30.000 personas que participaron. Y para algunos dicen que fue la movilización más grande desde 2001. Bueno, estuvimos hablando con Corina Graciano, que es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y es consejera directiva por la minoría en el claustro de profesores. Y ella nos cuenta un poco qué es lo que está pasando allá. Vamos a escuchar. Luego de la ratificación por la Cámara de Diputados al veto de mi ley a la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales, son las y los estudiantes quienes están motorizando los reclamos. La Universidad Nacional de La Plata no es la excepción, pero la nota de color es que Franja Morada conduce 10 de los centros de estudiantes de las 17 facultades que tiene la universidad. Esta agrupación estudiantil no está encabezando las protestas, no apoya y de hecho boicotea las tomas y las clases públicas. Y es por esto que las y los estudiantes se están organizando y actuando independientemente de las conducciones de sus centros de estudiantes. Esto se vio reflejado, por ejemplo, en la marcha masiva del 16 de octubre en La Plata con concurrencia de estudiantes, docentes y no docentes. El claustro docente tampoco es homogéneo. Si bien las y los docentes son defensores de la educación pública y apoyan el mayor financiamiento de las universidades y que también sienten ya en su bolsillo la pulverización del salario, cuando el gremio docente llama a paro, el acatamiento no es masivo. Muchos docentes priorizan garantizar la continuidad de la trayectoria académica de los estudiantes. Y es por esto que el gremio no docente se vuelve tan relevante en estos reclamos. Al tener la capacidad de cerrar la facultad, logra un acatamiento masivo de docentes. Curiosamente, cuando la facultad está cerrada, las quejas por perder clases de los estudiantes es menor. Sin embargo, si la facultad está abierta y algunos docentes se adhieren al paro convocado por su gremio, afloran los reclamos por las pérdidas de clases. La mayoría de las y los estudiantes, y también muchas autoridades, priorizan que se garantice el dictado de clases por sobre cualquier otro reclamo. Y es por esto que la modalidad que se adapta a futuro en los reclamos vamos a poner en juego si convocamos a los indiferentes o si los espantamos. Hasta ahora, las tomas activas y las marchas han permitido despabilar a algunos y realmente no han espantado. Pero todavía es claro que prevalece el número de indiferentes. El objetivo final es defender la educación pública en todos los niveles. Pero el gran desafío ahora es cómo profundizar la lucha y definir claramente objetivos intermedios en esta sociedad que nos cuesta interpretar. Bueno, escuchamos a Corina Graciano, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, narrando y analizando la ambivalencia de los estudiantes en relación a los paros, las huelgas. De todos modos, el paro de este último jueves fue muy contundente. El acatamiento fue casi total. Se trató del primero de los tres que definió el Frente Sindical, integrado por gremios docentes y no docentes. Un actor que, como decía Corina Esclave. La semana que viene se prevé un paro de 48 horas, como decíamos, para el lunes y martes. Y esa sería la previa al miércoles, un día clave, cuando habrá clases públicas en todo el país y la mirada o las miradas estén puestas en el Congreso porque será el día en el que la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados debata el Presupuesto 2025, donde deberá definirse el financiamiento universitario del año que viene. Dijimos al principio que la pregunta era cuál podía ser una respuesta institucional de este conflicto. Y para tratar de responderla, recurrimos al radical Emiliano Giacobitti, que es vicerector de la UBA y un actor institucional clave. El conflicto que estamos viviendo es el mayor de la democracia hasta ahora. En estos 40 años de democracia nunca vivimos un recorte tan pero tan brusco como el que se está viviendo hoy en las universidades públicas. Pero creo que tenemos que hacerle esfuerzo por mantenerlas abiertas en jornadas de discusión permanente y concientizar a la sociedad que tiene que exigirle al Congreso que modifique el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo mandó un proyecto presupuesto con casi la mitad de la inversión en educación superior que a fines de 2020-2023, donde para el 2025 el gobierno nos propone el 43% del PBI para inversión en educación. Lo mismo que países como Venezuela o Nicaragua. cuando países hermanos como Uruguay o Brasil están en el 1% y los países desarrollados, los cuales a mi ley le gusta mirarse en el espejo, están por encima del 1,5%. La única forma que nosotros tenemos para poder cambiar esto y revertir esta situación es hacerle saber a cada uno de los diputados y senadores que van a tener que discutir y votar el presupuesto que la sociedad argentina los está mirando y que tiene las esperanzas puestas en ellos y en ellas de que logren revertir esta situación. Bien, lo escuchábamos a Emiliano Giacobitti, uno de los actores políticos claves en este conflicto del lado de las universidades, es vicerector de la UBA, es diputado nacional del radicalismo y es un poco una figura ahí clave de la política universitaria, particularmente de la UBA. Y ahí aparecen en su testimonio, aparecen dos cuestiones que son las que de alguna manera están en discusión durante estos días, así como claves políticas para tratar de entender, de interpretar cómo va a seguir este conflicto que desde ya ha desbordado lo previsto y que por eso es tan interesante. Hay dos ejes fundamentales, uno es si tomas o apertura de universidades con clases públicas, eso evidentemente es una de las cuestiones que se están discutiendo en el movimiento estudiantil, docente y demás. Y el segundo eje fuerte tiene que ver con cuál es la solución de esto. Ahí Giacobitti claramente ubica la sesión del próximo miércoles o la escena parlamentaria como el lugar de definición cuando se discuta el presupuesto del año que viene, 2025, donde el gobierno ya propuso un presupuesto para la universidad que es restringido, que la comunidad universitaria rechaza, piden un aumento en ese sentido, pero también hay quienes dicen, bueno, pero eso estaríamos discutiendo del año que viene en el Parlamento. Todavía. Todavía también el movimiento y la protesta debería presionar al gobierno, al Poder Ejecutivo, para que este año actualice el presupuesto y no haya una pérdida tan grande como la que se está viviendo. Esas son un poco las claves, vamos a seguir viendo de cerca. Pero antes de cerrar, o para cerrar el bloque, queríamos tomar dos imágenes que nos mandó nuestra compañera Jimena Tordini. Le mandamos un beso. Como veremos, como se ve, no está hoy en el programa. No vamos a decir que está en la playa, ni ninguna de las nubes. No, no hacemos esas cosas nosotros. Cuando no estamos algunos, y algunas, vamos a decir que está en Tucumán, fue a presentar la revista, fue a presentar un trabajo que hicimos con compañeros y compañeras de allá. Creo que en este momento está en Santa Lucía, un pueblo del sur de Tucumán, muy caro personalmente a mí. Pero nos mandó dos imágenes interesantes de la marcha que hubo el jueves allá en Tucumán, también que fue bastante grande, en donde la gente comentaba, y en la presentación de la revista Crisis que se hizo allá el jueves a la noche, comentaban dos escenas. Una, el jueves fue el 17 de octubre, algo de lo cual en este programa no vamos a hablar de lo sucedido, que fue bastante importante, pero vamos a trabajar en próximos programas cuando sea la interna del peronismo. Pero dos imágenes que fueron interesantes en Tucumán, mirando desde Tucumán. La primera es que Cristina Fernández de Kirchner se sacó una foto en el marco de la interna con Mansur. Apareció. Un personaje, claro, que está totalmente perdido, que después de haber sido gobernador, jefe de gabinete y casi candidato a presidente, de repente se borró de la escena tucumana y durante todos estos meses no ha aparecido, lo cual causa sorpresa y un poco de indignación, sobre todo en la militancia peronista de Tucumán. Y de repente Cristina se sacó una foto con Mansur en el marco de la interna. ¿Qué significa esto? Es un poco una postal de de alguna manera yo diría lo poco articulada que está la discusión en la interna del peronismo con la conflictividad social que está en este momento en boga. Y en segundo lugar otra imagen que también llamó mucho la atención fue en este caso de la vicepresidenta actual Victoria Villarruel que se sacó una foto con María Isabel Martínez de Perón el 17 de octubre hablando de la verdadera lealtad y recordando un poco el operativo Independencia que tuvo lugar ahí en Tucumán en el año 75. Dos postales que tienen que ver con el 17 de octubre complejas y que de alguna manera se articulan son más bien disonantes con esa conflictividad social que está en la calle y que tiene que ver con las universidades y que tiene que ver con cómo le quebramos el espinazo a este gobierno. Crisis en el aire un podcast quincenal para tirar del hilo de la coyuntura. El gobierno nacional festejó el dato de inflación correspondiente al mes de septiembre que fue de 3,5%. En realidad el verdadero logro de mi ley hasta aquí ha sido contener la devaluación del peso gracias a una primavera financiera que tiene como causa al famoso blanqueo de capitales cuyo nombre técnico elíptico es régimen de regularización de activos. En este segundo bloque de Crisis en el aire vamos a meternos con este temita técnico pero importante que básicamente consiste en dos operaciones de política monetaria que están sosteniendo el importante flujo de dólares y también hay que decir oportunidades para un mercado que está cebado a full que olió sangre y arremete. El blanqueo de capitales es una práctica habitual de los gobiernos cuando están urgidos por el ingreso de divisas pasó en 2013 durante el cierre de los gobiernos quineristas al final de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández en este caso de Cristina cuando el modelo ya empezaba a crujir y también pasó en 2016 al inicio del gobierno de Mauricio Macri cuando lo que vivimos fue una verdadera fiesta especulativa de principio a fin. El plus que aporta ahora la ultraderecha con su propio blanqueo es las escandalosas facilidades para blanquear y otros bienes en negro porque es siempre la discusión ¿qué le das a cambio de que ingresen los dólares? ¿qué beneficios le das? En este caso los beneficios dicho por incluso operadores financieros importantes y demás son demasiados. Aparte del blanqueo nos sumergiremos en un clásico de la especulación financiera que es la otra operación monetaria que está trayendo dólares al país el carry trade que no es otra cosa que los tejes y manejes que se realizan en el pase de dólares a pesos y de pesos a dólares para obtener ganancias financieras extraordinarias. Bueno, vamos por partes empecemos con el blanqueo hasta el momento fueron 14.000 millones de dólares los que se blanquearon todavía restan 13 días por delante pero ya se blanqueó casi el doble de dinero en efectivo en comparación con lo que había sucedido en el gobierno de Macri en donde también participaba un personaje ahí central de nuestra trágica historia financiera reciente que es Luis Toto Caputo en ese entonces se llegaron a regularizar 7.700 millones de dólares en efectivo en cash después fue mucho más porque incluyeron otros bienes y una de las explicaciones de por qué este supuesto boom que no es tal como tal boom pero bueno ya se lo vamos a ver es que existen mayores exenciones y flexibilizaciones una de ellas es que no se paga nada pero absolutamente nada si se blanquean hasta 100.000 dólares pasa así limpito y cuando se supera ese monto la licuota impositiva inicial es de 5% cuando en el macrismo era del doble es decir del 10% esta especie de hot sale de plata en negro si se quiere iba a finalizar el primero de octubre cuando se proyectaba el cierre de la primera etapa pero a finales de septiembre Milley y Caputo extendieron ese plazo así que sigue hasta el último día de octubre es la oportunidad para agarrar y para pasar en esta primera etapa es en la única en la que se puede blanquear dinero en efectivo y por eso es que hay una una desesperación por extender los plazos bueno la segunda etapa se va a abrir el primero de noviembre y se va a extender hasta el 31 de enero y ahí la licuota va a ser del 10% y después va a haber una tercera etapa que se va a extender desde el primero de febrero hasta el 30 de abril con un impuesto que va a ser del 15% o sea que conviene a la gente que tiene hacer eso si Nati mencionemos que según el propio gobierno el monto de dinero en efectivo en negro es de más de 200.000 millones de dólares por lo que por ahora solo se blanqueó una parte ínfima que son estos 14.500 millones que vos nombrabas pero ¿qué es lo que se puede blanquear? porque no se trata únicamente de dinero en efectivo también se pueden blanquear acciones participación en sociedades derechos de beneficiarios o responsables de fideicomisos u otro tipo de patrimonios de afectación similares o cuotapartes de fondos comunes de inversión siempre que el sujeto emisor tenga residencia fiscal acá se suma la posibilidad de poner en blanco créditos de cualquier tipo o naturaleza lo mismo que criptomonedas o criptoactivos una consecuencia de esta ganga financiera es el crecimiento notable de los depósitos en dólares en los bancos aumentó un 64,5% esto irriga todo el sistema un ejemplo de ¿de qué manera? irriga es el súbito aumento de los préstamos en dólares al sector privado se elevaron un 13% lo que significaba a inicio de este mes unos 7.625 millones de dólares el valor más importante desde el inicio de 2020 el inicio de la pandemia en aquel momento este dato como veremos es relevante porque el sector el sector privado se financia de esta manera y entonces le permite al banco central intervenir el mercado del dólar comprando para mantener el precio a raya y para otorgar estabilidad de allí la baja del riego país la suma se suma perdón que los dólares recibidos vía crédito deben ser cambiados en el mercado único de cambios con lo cual el flujo de verdes es todavía mayor según la ley de blanqueo el tiempo obligatorio de permanencia del dinero blanqueado en los bancos en las cuentas especiales que vos tenés que abrir acá en la Argentina esa es una diferencia con el macrismo el macrismo mayormente se blanqueó dinero afuera y que quedó afuera claro acá tiene que venir exactamente bueno el tiempo que tiene que permanecer en las cuentas esto se conoce como el parking se extiende una semana solo una semana es poco poquísimo casi nada a partir de ahí puedes moverla como quieras en el a finales de septiembre la cantidad de salida de fondos de los bancos una vez que empezó a terminar el parking de quienes habían blanqueado llegó a alrededor de 800 millones de dólares esto empezó a preocupar al gobierno y a los propios bancos a inicio de octubre decía hubo pérdidas todos los días pero desde hace una semana la salida de los fondos blanqueados parece haberse detenido esto es importante entre las inversiones más frecuentadas por los blanqueadores es decir qué hacen con la plata que estaba en negro que estaban en las cuevas entre las inversiones más importantes están los plazos fijos las cuentas remuneradas y caución en dólares la compra de bonos corporativos por eso volaron los bonos de YPF de Pampa y Energía o Transportadora Gas del Sur entre las principales es realmente un jolgorio financiero que pasa desapercibido para la gente de a pie pero que va inflamando una especie de burbuja que ya conocemos por nuestra historia reciente pero también si uno se remonta incluso al siglo XX cómo termina y de qué manera otra de las inversiones predilectas por ahora es la compra de bonos de la deuda de empresas privadas y de países del continente como Brasil y Colombia el gobierno ha ido incorporando nuevas posibilidades de inversiones y en este sentido la flexibilización es impresionante y abona un poco esto de la burbuja y de la fiesta de los empresarios y demás y para dar un ejemplo hacia mitad de septiembre mediante la resolución 279 de 2024 de la Secretaría de Industria y Comercio se sumó un nuevo destino posible para usar el dinero y que tiene que ver con la compra sin impuestos de una serie de rubros de la economía por ejemplo maquinaria para la construcción y para la industria en general automóviles de cualquier tipo motocicletas bienes de consumo durables como lavarropas televisores celulares bombas y compresoras entre otros el cheque precisamente de esta ampliación de las facilidades para usar el dinero blanqueado es el no pagar impuestos siempre que las compras estén hechas desde las cuentas CERA que son las cuentas especiales de regularización de activos hechas específicamente para el blanqueo bueno le preguntamos a Alejandro López Mieres investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina y ex vicepresidente de Nación Bursátil si podía compartirnos un balance del blanqueo en esta primera etapa que termina el 31 de octubre y nos dijo lo siguiente mal puede ser llamado un éxito el blanqueo de la etapa mileísta ya que incluso por declaraciones del vicepresidente del Banco Central alcanza solo a los 14.500 millones de dólares más allá de que el impacto de los depósitos en las cuentas bancarias vinculadas al blanqueo no alcanzan los 12.000 millones a este momento y digo esto porque si uno lo compara con el blanqueo de la época de Macri en aquel momento se blanquearon 117.000 millones de dólares si bien el resto quedó en el exterior en un contexto en el cual los bancos europeos indujeron a aquellos que tenían dinero negro a sacar esos depósitos a menos que fueran blanqueados un universo fue a cuentas en Estados Unidos que no tenía convenios recíprocos de información con Argentina y otro tanto se blanqueó más allá de que en aquel blanqueo había una multa o había una penalidad del orden del 10% en este blanqueo y con multa cero hasta el día 31 de octubre el universo solamente alcanza el 12% de lo que se pudo haber blanqueado de lo que se blanqueó en el blanqueo macrista en el año 2016 si bien estos 12 mil millones de dólares no incrementan las reservas netas y solo incrementan las reservas brutas en tanto y en cuanto se encajen en los bancos si aumenta la capacidad prestable de los bancos hacia las empresas no hay que olvidar que después de la crisis del año 2001 por regulaciones macroprudenciales los bancos solamente podían prestar los dólares a aquellas empresas que lo generaran o a empresas exportadoras de manera tal que hoy por ejemplo los depósitos en dólares prácticamente no pagan tasa de interés por lo tanto el costo de fondeo de los bancos es prácticamente cero lo que permite hacer préstamos a estas empresas exportadoras a tasas mucho más convenientes que lo que significa hacerlo en pesos por lo tanto existe una inducción regulatoria para que las empresas empiecen a tomar este tipo de préstamos por ejemplo en lo que va del 2024 este tipo de préstamos a empresas exportadoras alcanzó los 4 mil millones de dólares y alcanzando un stock de 7 mil 600 millones de dólares versus unos 3 mil 600 que había al momento de asumir mi ley este hecho y la fijación del crawling pegue en el orden del 2% fue haciendo que las tasas de interés en pesos fijadas en el mes de mayo si bien eran negativas respecto a la inflación hoy ya son positivas respecto a la inflación vía la caída de la actividad y la caída de los ingresos si lo eran en todo momento respecto a ese crawling peg del 2% por consiguiente hubo una inducción también directa a que las empresas tomaran los dólares los liquidaran en el mercado único y libre de cambios e hicieran colocaciones comúnmente llamadas carry trade bien escuchamos a Alejandro López Mieres que es investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina ahí él nos introducía en el carry trade que era otro de los temas que anunciamos al principio de este bloque el carry trade es una operatoria también muy pero muy extendida a nuestra patria financiera que suele terminar de la peor manera pero vamos a ver entonces qué es esto el carry trade también lo llaman la bicicleta financiera en la jerga cotidiana ¿en qué consiste? en el ingreso de dólares especulativos que son convertidos a pesos colocados mayormente en plazos fijos o en algún otro instrumento como puede ser un bono ajustado por inflación que otorga un interés por encima del aumento del dólar recordemos que desde el inicio del gobierno libertario el dólar está atado a una tablita es decir sube de una manera controlada después de la mega evaluación que recordaremos de diciembre de diciembre pasado para ser precisos está pautado un aumento fijo de 2% mensual y la tasa de interés que te dan los bancos por un plazo fijo si bien bajó mucho en comparación con el año pasado hoy por hoy está en un 4% mensual o sea el doble que el aumento mensual del dólar entonces con el dólar planchado y con aumentos previsibles el negocio por hora le cierra por todos lados cambias los dólares pones los pesos en un plazo fijo que te da un 4% de interés mensual y después volvés a dólares que solo aumentaron un 2% es decir te llevas un 2% mensual en dólares que en un semestre serían 13% y en un año 26% por supuesto que toda esta timba y la permanencia de esta timba además tiene sus riesgos y de eso se trata un poco en estas lógicas pero el riesgo es menos para los grandes jugadores como siempre es menos riesgoso para los grandes jugadores que para la mayoría de la población que paga después sus consecuencias ahora vamos a ver por qué esto pero antes digamos que el mayor riesgo es que se produzca una devaluación que aumente mucho el precio del dólar y entonces cuando querés desarmar todas tus posiciones en pesos e ir hacia el billete norteamericano perdés la tasa de interés que estabas ganando porque tenés que pagar más por el billete estadounidense en realidad lo que suele ocurrir de acuerdo a la historia del eterno retorno que rastramos siempre y ahí es la trampa es que cuando quienes están al mando del Ministerio de Hacienda y el Banco Central son lobos del sistema financiero y se está por devaluar el peso se lo anticipan a los grandes tenedores de bonos y plazos fijos para que rajen antes del desastre bueno le preguntamos a Pablo Repeto que es analista financiero de Aurum Valores ¿qué sostenibilidad tiene el carry trade en un momento en el que se lo devora todo y nos dijo lo siguiente son varios procesos que se conjugan para que de alguna manera el dólar esté relativamente calmo tenés por un lado la propia intervención a través del dólar que está generando bastante oferta permanente en el mercado de los dólares financieros la disminución de la participación de las importaciones en el mercado de los dólares financieros a partir de que el Banco Central autorizó mejoró la calendarización de los pagos de importaciones y al mismo tiempo también influye el blanqueo en el sentido de que ha permitido mejorar muchísimo la capacidad prestable de los bancos en dólares lo que le permite hoy por hoy al Banco Central a estar comprando permanentemente divisas en un momento muy complicado en este en este periodo que generalmente es más difícil es un anticipo digamos de dólares que hubiera recibido en otro en otro momento más adelante en tiempo todo eso se conjuga también el anuncio y la intervención oficial que hace en el mercado para llenar esos espacios en algún punto de menor liquidez y aceitar el mercado para contener el tipo de cambio en un rango relativamente estable y bajo y todo eso combinado con una tasa de interés mensual bien alta en términos digamos de su comparación con la tasa de devaluación no solo no solo de lo oficial sino también del control que ejerce sobre el tipo de cambio financiero todo eso estimula el carry trade en realidad lo que pasa que a medida que va pasando el tiempo empieza a tener un rendimiento creciente esa sensación de que con el carry le ganas al dólar porque precisás estar permanentemente bajando el tipo de cambio y si no manteniendo una tasa de interés extremadamente alta que genera un costo fiscal que aunque no lo vemos por arriba de la línea en las cuentas del tesoro está generando un aumento significativo de la deuda por la capitalización de los intereses de la deuda en pesos que medio en dólares le está costando un 2% mensual al tesoro de aumento de la deuda en pesos medían dólares así que tiendo a pensar que bueno que ahí hay cosas que son un poco probablemente pudieran generar algún grado de inestabilidad y que en algún momento deberá abordar el gobierno de ver cuál es la mejor manera para evitar un proceso de inestabilidad que se está gestando en un marco de endeudamiento muy alto en términos de dólares por la apreciación cambiar y por las tasas de interés que está pagando bueno lo escuchamos a Pablo repeto abrir interrogantes fuertes en torno a la sostenibilidad de esta fiesta financiera hay que aclarar algo para mí como modo de cierre el sistema financiero suele ser explicado incluso por el propio Milley con gráficos rarísimos con cuentas ilegibles jerga supuestamente sofisticada todo para dar cuenta de una supuesta ciencia muy compleja pero el insumo primordial de los economistas y las consultoras es uno solo y es la información cuando en diciembre pasado cuando asumió el gobierno se evaluó el 118% de la moneda los días previos a esa devaluación hubo reuniones presenciales en Casas Rosadas que están registradas en donde asistieron economistas muy reconocidos algunos de corte progresista que no vamos a nombrar y todo indica que allí se les anticipó la medida la devaluación para que resguardaran a sus grandes clientes quienes no nos enteramos son los los pequeños digamos operadores del sistema financiero pero los grandes sí y también lo que hay que destacar es que estas operatorias que estuvimos desentrañando tratando de explicarlas con la mayor claridad posible demuestran que en el plano económico y financiero el gobierno de Milley no innova no tiene ninguna originalidad respecto a otros gobiernos desde la dictadura para acá la combinación fatal entre un ajuste inhumano que bueno quizá en el caso de este gobierno sea todavía más cruel que otros y la timba financiera bueno ya lleva muchas décadas con los mismos resultados bueno cada etapa tiene sus singularidades de alguna manera pero ese ha sido el modelo de acumulación la ultraderecha avanza así con mayor velocidad y sin reparos y contenciones sociales quizá esa sea la gran novedad y así todo todavía aporta o logra tener un consenso importante pensemos que no sé hasta diciembre del año pasado había una verdad política que era que si los movimientos no se podían los movimientos sociales y por ahora el gobierno los trata con mucho desdén y los corrió del centro de la escena pero el sistema o el modelo económico no ha variado y hay que decir que genera mucho por supuesto interés en las grandes compañías en los grandes fondos de inversión pero también en la población de pie digamos la financiarización atraviesa desde arriba hacia abajo y ahora lo vamos a ver en el próximo bloque que bueno las pequeñas especulaciones también está en la población común y eso va también inflamando como decíamos una burbuja cada vez más grande una noticia que algunos medios cubrieron de forma bizarra y caricaturesca puso a la ciudad bonaerense de San Pedro en el centro de la escena pero detrás del hecho que podría aparecer una nota de color quizás se esconda una novedad en las subjetividades argentinas y por eso en el tercer bloque de este crisis en el aire vamos a hablar de la estafa piramidal de Rainbow X primero brevemente ¿qué es una estafa piramidal? bueno es un esquema que simula una inversión puede ser en criptomonedas como en este caso pero también pueden ser acciones de una empresa en trading o incluso simplemente magia que multiplica el dinero y aunque el contenido varía para atraer distintas clases de personas el esquema subyacente siempre es el mismo en realidad no hay tal inversión la gente que entra pone plata que financia a la gente que está hace más tiempo por eso se fomenta a que la gente nueva traiga más personas ¿no? o sea vos entras pones una plata y tenés que buscar más personas para que pongan más plata si lo pensamos en forma de pirámide justamente hay un nivel que sostiene con su inversión a los niveles de arriba ya para cuando hace 13 niveles deberíamos necesitar a más de toda la población mundial para que la pirámide no desmorone es decir son matemáticamente insostenibles y siempre terminan cayendo tarde o temprano tal y como veníamos diciendo que también terminan cayendo los esquemas financieros macros exactamente Mario y bueno eso fue lo que pasó en San Pedro ¿cómo se presentaba esta empresa o este fondo Rainbow X como una plataforma de compra y venta de criptomonedas que prometió una ganancia en dólares realmente extraordinaria inexistente en el mercado de entre 1 y 2% diarios una locura por año significaría una tasa de interés del 3490% administrada por una fundación llamada Night Consortium la empresa enviaba en las noches una señal llamémoslo así por el servicio de mensajería Telegram indicando qué criptomoneda convenía comprar y qué rendimiento daría quien mandaba estos mensajes se hacía llamar Ali y usaba el avatar de una mujer asiática los sanpedrinos la llamaban cariñosamente la china un grupo de amigos incluso se hizo una remera que dice hoy paga la china esto es textual por el boca en boca entre 12 y 20 mil personas de la ciudad bonaerense invirtieron en la plataforma cuando la china mandaba su señal entre las 7 y las 9 de la noche el pueblo se paraba esto es notable todos miraban su celular operaban según las recomendaciones de la analista analista entre comillas Ali y veían como sus billeteras virtuales crecian exponencialmente al principio si querían podían transferir desde su aplicación de esta empresa a billeteras tipo Lemon Cash y hacerse con el dinero también dos financieras de la ciudad cambiaban el saldo de la aplicación por dólar billete con una jugosa comisión de por medio obviamente que te comía para mostrar la supuesta prosperidad que traía la aplicación el sábado 21 de septiembre se hizo un evento de lujo en el hotel Emperador de Buenos Aires allí asistieron varios sanpedrinos fascinados por el universo financiero al que habían accedido y lo que vieron o con lo que se encontraron fueron con dos personas que se presentaron como los ejecutivos estadounidenses detrás de Canight Consortium este consorcio de caballeros el nombre que tenía la supuesta fundación que inventó a Rainbow Next pero el periodista Maximiliano Firtman descubrió dos semanas después que los ejecutivos estadounidenses no eran ejecutivos no eran estadounidenses sino que eran actores polacos contratados para hacerse pasar por ellos increíble es fascinante de alguna manera poco después se descubrió que en la China Ali también era una actriz de Indonesia tremendo bueno nuestro compañero Facundo Iglesias estuvo en San Pedro y nos contaba dos cosas primero que varios sanpedrinos hablaban de cierto boom en el consumo que provocó este esquema hubo como un derrame podríamos decir decenas de personas entonces cambiaron la moto compraron un auto estoquearon su negocio arreglaron la casa fue una especie de redistribución de la riqueza súbita entre quienes ponían plata y quienes la sacaban eso atravesó a todos los estratos sociales incluso partidos políticos y según la investigación por ejemplo del diario local la opinión entre los inversores que más pusieron se encontraban concejales de todos los partidos había miembros del poder ejecutivo incluyendo al autor de un proyecto contra la ludopatía infantil increíble y todo un curso de chicos de una secundaria atravesó a toda la ciudad pero además el fenómeno tiene otra particularidad la gran proporción de inversores que pusieron plata sabiendo que era una estafa o que al menos había algo raro pero que intentaron ganar lo máximo posible hasta que inevitablemente cayera como el disfrutar el aquella ahora lo que pudieran sacar para ello se trataba de una apuesta financiera de altísimo riesgo es más de hecho el rumor era que se caía en diciembre y por eso hay gente que este mes llegó incluso a meterse en toda la estafa piramidal o ponzi hay inversores de este tipo pero son muy minoritarios pero lo que se vio en Rainbow X es que hubo bastantes de hecho mucha gente en el pueblo acusa a la periodista de la opinión que destapó todo el escándalo de haber metido pánico y que hizo que muchas personas retiraran su inversión y entonces la señalaban a ella como la responsable de acelerar esa caída el mensajero exacto muchos dicen que si esta comunicadora Lili Berardi que se llama no hubiera hablado entonces la estafa podía seguir hasta diciembre y quizás hubieran pasado una Navidad feliz era como dejame creer en esta un poco más había una vecina de San Pedro que es empleada de un comercio que obviamente no quiso dar su nombre pero yo lo que decía que la mayoría de la gente que puso plata sabía que esto se iba a caer que no es que la gente fue ciega y confiando que fueron ilusos en algunos casos ahora vamos a escuchar a Alejandra Lobianco que tiene un almacén en su casa y que además atiende otra tienda allá en San Pedro que está entre las que sí creyó y que perdió 200 dólares en Rainbow X porque nunca los retiró estuvimos hablando con ella nos contó qué vio y qué ve en este San Pedro que estamos contando desde que ingresó a esta plataforma mi hija no duerme yo no duermo no por la plata es por la impotencia que uno sintió de habernos habernos estafado de la forma que estafaron por habernos hecho creer algo que era mentira nos sentimos en San Pedro nos sentimos como que éramos unos alfabetos la gente se reían como decir son estúpidos esta gente no se dan cuenta que lo estaban estafando no no porque creíamos no porque veíamos que la gente por primera vez tenía plata y podía ir a comprarse un par de zapatillas hablamos de la humildad no hablemos de los pescados grandes que pusieron mucha plata hablemos de aquellos que metieron un poquito de plata y se pagaban un alquiler que se compraban un par de zapatillas de los hijos que pudo haberle regalado una play a sus hijos que se compró una moto para ir a trabajar para qué movieron si esto si no hubieran movido hubiéramos llegado hasta la fiesta porque lo pensé me cayó cuando el sábado la escucho a Lili que dice y esto se tenía que saber antes de la fiesta y yo dije ¿por qué dijo eso? yo dije me había me hizo como un clic en la cabeza dije ¿por qué? si teníamos aunque se me hubiera dejado pasar la fiesta un poco yo dije no íbamos a llegar bueno y ahora hay otra han metido un montón no sé cómo se llama porque yo ni pienso entrar pero hay una que es como si fuera un plazo fijo bueno la escuchábamos a Alejandra Lobianco vecina como decíamos de San Pedro comentar su testimonio ella decía que ella sí fue engañada como otros y otras y además que la cosa sigue hay dos causas que investigan el caso una federal en la sede fiscal descentralizada de San Nicolás bueno hay otra causa más en el foro provincial pero más allá de lo judicial y más allá de la China y de los polacos la forma en que San Pedro se apropió de esta estafa piramidal demuestra que los que se salvan son los que no eligen creer los que ven las cosas por cómo son un juego de la silla un sálvese quien pueda en el que hubo que agarrar todo lo que se pueda antes de la inevitable caída algo parecido a lo que decíamos en el bloque anterior con el carry trade y que de alguna manera es uno podría decir el fondo que sostiene la vigencia de este gobierno y cómo mantiene todavía su preeminencia y que tiene que ver con esta subjetividad que está muy extendida y que es un poco la base social no organizada quizás no se podría llamar esto como un sector popular o un pueblo pero que efectivamente es una subjetividad que cada vez más se despliega en la lógica del trabajo en la captación de renta como forma principal de ingresos para las mayorías sociales ¿no? este es un poco el fondo que genera una creencia que es lo que también habilita la posibilidad de un consenso en torno a este gobierno ¿cómo se sale de esto? muy difícil de saber habrá que experimentar cómo efectivamente cómo concretamente se producen los cortociscuitos y las crisis de esta especie de esperanza en una renta que no va a venir especulativa y en diálogo con el primer bloque pensando en la universidad como lugar de ascenso social que es algo que se escucha mucho en los estudiantes que están defendiendo las universidades esto también sería como un escenario que se presenta también como ascenso social ¿no? como el contraste en eso y ver bueno como de qué manera uno logra progresar digamos acá con una ilusión pero también con esa idea de ascenso social pero por otros medios crisis en el aire cuenta con el apoyo de la fundación Rosa Luxemburgo si te interesó te invitamos a escuchar también Mundo en Crisis en el que de la mano de Marco Terucci analizamos la coyuntura geopolítica nos encontramos dentro de una semana para suscribirte a nuestra revista puedes entrar a revistacrisis.com.ar Gracias por ver el video